Nosotros ya hemos tenido la venta de pan, la venta de víveres, lo que es tienda, leche, quesito, huevo, lo que es de una tienda de barrio. Hago pan para distribuirlo aquí al mostrador, diferentes clases de pan, pan de queso, buñuelos. Yo me llamo Jorge Enrique Barón, me dedico en la actualidad a la panificación. De donde estábamos antes bajaron mucho las ventas. Al principio se veía mucha gente por esa cuadra, pasaban para el metro, iban y venían. Pero de un tiempo para acá se fue quedando sola esa cuadra, entonces bajaron las ventas mucho. Y uno pagando arriendo y servicio les quedaba muy pesado. Tuvimos el apoyo desde aquí en Vigado. Nos orientaron a dónde teníamos que ir para acceder al préstamo, para poder volver a sacar el negocio adelante. Agradecerle infinitamente porque nos sacó de un túnel a oscuras. Y vivo muy agradecido con el programa. Ya uno se siente como más apoyado, como que aquí a dónde puede ir uno, o sea, ir a donde le pueden dar a uno los recursos o al menos orientarlo a uno. ¿Qué puede hacer para uno poder seguir con el negocio adelante? Pues lo que uno anhela es que el futuro sea mucho mejor. Así como vamos, vamos ya muy bien. Me imagino a ver a mi hija bien, con su buen empleo, el niño estudiando juicioso, bien aliviados todos porque gracias a Dios necesitamos mucha salud. Ese ha sido un amigo que encontramos en el camino muy acertado, muy bueno, un servicio excelente. En este momento nos sentimos muy bien emocionalmente y también económicamente porque estamos empezando otra vez a salir adelante.